Hoy hablaremos sobre cómo leer más de un archivo CSV o un archivo Excel utilizando RStudio y cómo combinarlos en un solo archivo para construir nuestro DataFrame y así analizar muchísima información de un solo golpe utilizando R. Vamos a ver cómo ir de esto combinándolo con este otro archivo a manera de ejemplo. Vamos a utilizar ejemplo 1, ejemplo 2 y colocarlos en un solo archivo. Algo que ustedes van a poder hacer con muchísimos más archivos. Igualmente añadiremos una nueva columna para indicar de dónde proviene esta información. Vamos con R y más. Siguiendo entonces lo que les mencionaba, vamos a tener estos ejemplos llamados ejemplo 1 y ejemplo 2 donde en mi caso lo que tengo es .xlsx. Así que este va a ser el formato que yo voy a estar leyendo. Ustedes pueden utilizar por supuesto Csb, si es lo que les parece. Recuerden qué significa el asterisco en este caso. Nosotros vamos a tener ciertos patrones. Importante saber cómo se llaman nuestros archivos y si tienen el mismo tipo de terminal. Es decir, si son el mismo tipo de archivo. Entonces aquí por ejemplo xlx o si son .xsb. El asterisco antes significa entonces sí. Por ejemplo puede llamarse archivo 1, carta número 2.xsb. Lo importante es entonces que aquí van a tener el mismo tipo de archivo. Mientras que en este otro se llaman igual. Luego comparten la misma raíz y luego no importa qué tipo de archivo. Lo importante es que tenga la palabra ejemplo. Ok, eso es para el patrón que vamos a leer. Y antes entonces vamos a tener cómo obtener, por ejemplo, el directorio actual que nosotros tenemos. Muy importante. Por ejemplo, yo tengo este directorio y lo quiero cambiar para este otro. Cw, porque es Cworking Directory y este es Cworking Directory. Muy importante porque eso nos conviene para poder hacer esto pues un poco más rápido tal vez. Y no es necesario, no es necesario, lo importa porque ustedes tienen que colocarle también la carpeta de donde proviene. En mi caso yo voy a cambiarlo. Mayor fragilidad. Y entonces lo que les he mencionado. Aquí esto es el patrón que nosotros vamos a seguir. Pueden cambiarlo xlx, csb, ejemplo. Pueden incluso recortarlo. Aquí, por ejemplo. Ok. Y entonces le colocan aquí lo que ustedes quieren. Muy importante también es, también le pueden colocar el folder. Si es un folder diferente, una ruta diferente, ustedes lo colocan aquí. Por ejemplo, lo que les mencionaba aquí, ¿verdad? Cworking Directory. Y lo colocan acá. Es lo que, como ustedes lo prefieren. Ok. Y estas son las dos maneras que pueden utilizarlo. Ejemplo, punto asterisco. Que va a ser en mi caso. Lo ejecuto. Y uno puede observar aquí. Voy a llamar files. Observar files. Y entonces ya ha leído esta información. Ojo. Ojo más importante. Que aquí tengo los dos archivos que yo quiero. Esto es alguna copia que usualmente se crea en sistemas operativos como Windows. Que esto significa que está abierto el archivo. Usualmente cuando se está trabajando en Microsoft Office. Pues es lo que pasa. Siempre se va a obtener un archivo de esta manera. Un archivo oculto. Pero se va a tener. Y entonces lo que tengo que hacer a continuación es simplemente cerrar los archivos. Porque los tengo abiertos. Voy a hacer. Una vez entonces que he cerrado estos archivos. Vuelvo a leer. Para que os observen. Y van a obtener entonces. Vean ver files. Y ya no tengo eso. Simplemente lo cerré. Eso es. Muy importante saberlo. Entonces como les decía. Ellos se llaman ejemplo 1. Ejemplo 2. Observaron que aquí tienen xlsx. Y entonces vamos a llamar a las bibliotecas que nosotros vamos a utilizar. ReadR. Si ustedes van a utilizar para archivos CSV. Si les toca como a mí que son archivos xlsx. O archivos xlsx. Pues se utilizan esta. Y el player. Vamos a utilizarla para poder utilizar lo que se llaman los pipelines. O el flujo de información. Que es lo que nos vamos a utilizar. Entonces aquí. Por ejemplo. En el caso que ustedes están utilizando archivos CSV. Utilizan readCSV. Como pueden observarla acá. Files. Es esta lista que tengo aquí. Tengo una lista de dos archivos. Y bindRows. Pueden observar lo que utilizo el pipeline here. Aquí. Porque vamos a ir leyendo línea por línea. Observación por observación. Lo que voy haciendo. Y la apply. ¿Por qué la apply? Bueno. La apply es. Aplique a cada. A cada lista. Lo que en este caso estamos haciendo. Aplique a cada una de estas informaciones en esta lista de files. Ejemplo 1. Ejemplo 2 respectivamente. ReadCSV. Es decir. Que va a aplicar. Leer. A este ejemplo 1. Leer. Ejemplo 2. ¿Y qué es lo que va a hacer el binary? Bueno. Va a ir leyendo. Por ejemplo. Observación 1. Observación 1. Que se llama de esta manera. Por ejemplo. A1. B1. La segunda fila. Que se llamará A1. B2. Y así sucesivamente. Y después. Va a pasar al ejemplo 2. Y va a llamarlo entonces. Por ejemplo. C1. D1. Porque tiene información diferente. Por ejemplo. D2. C2. Y así sucesivamente. Esa es una manera de decirlo. Esto es lo que va a hacer. Entonces. Bannerose va a ir. Colocando las nuevas. Las nuevas observaciones. En cada una de ellas. Y al final. Vamos a guardarlo todo. En un archivo que se llama. TBL. Como estoy utilizando. Pues los pipelines. Va a ser un archivo TBL. Es lo que voy a hacer a continuación. Es lo que voy a hacer a continuación. Simplemente. Y entonces. Voy a ejecutarlo. Y vamos a ver entonces. Cómo. Nosotros tenemos la información. No ejecuto library. No ejecuto ninguna de estas creo. Yo lo voy a ejecutar. Y. Pues obviamente. No me va a aparecer esto. Porque mis archivos son tipo XL. Bueno. Y ahora entonces. Simplemente ven acá. Podemos observar. Que no lo pudo ejecutar. Y ahora. ReadXL. Está bien. Y lo vamos a ver. Ahora sí. Verdad. Ejecutivo. Y aquí está. Bueno. Voy a ver entonces aquí. Si recuerdan. Les dejo acá. Lo que era cada uno. El ejemplo 1. El ejemplo 2. Acá se los dejo al lado. Y podemos observar entonces. Es que toda la información. Tengo 38 observaciones. Y. Las primeras 14. Son del ejemplo 1. Y las siguientes 14. Son del ejemplo 2. Y como podemos observar. Por supuesto. Tienen las mismas columnas. Entonces no tengo. Problema en ese sentido. A la hora de. Hacer el binary. No tiene una columna. Más una que otra. Y es lo que usualmente. Se utilizamos. Cuando tenemos. Múltiples archivos. Por ejemplo. Si tenemos información. Del día 1. Del día 2. Del día 3. Ejemplos. Así verdad. Tenemos información bancaria. De en el día 1. En un archivo. En el. En el día 2. De la información bancaria. En otro archivo. Que se llama. Día 2. Y así es. O imágenes. Incluso imágenes. La imagen 1. La imagen 2. En diferentes archivos. Se puede utilizar de esta manera también. Ahora bien. Eso. Pareció muy sencillo. ¿Verdad? Pero. ¿Qué pasa? Si yo necesito saber. De dónde proviene la información. Aquí no tengo. De dónde proviene la información. Solamente ya tengo. Combinado todo. Pero. ¿Qué pasa? Si me es importante saber. ¿De qué archivo venía esta información? Entonces vamos a añadir una columna. Que indique el nombre de dónde venía esto. Lo que vamos a hacer. Entonces vamos a utilizar la biblioteca Tidyverse. Y la debería. Tidyverse. 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 Va a hacer. Voy a mostrar a continuación. Esta biblioteca. Bueno. La que nos va a permitir utilizar. El mapeo. Map. Differ. Entonces lo que vamos a hacer. Vean bien que tengo lo mismo. Antes. ¿Verdad? Files. Para tener un ejemplo. Y el asterisco. Porque es lo que quiero. También aquí tengo. El map. Vean bien que el map. Y ahora ya no estoy utilizando. La play. Sino que estoy utilizando. Map. Differ. De la biblioteca. Pool. Y le digo. Que el ID. El ID. El identificador. Va a ser a Mars. FileName. Y SetNames. Porque es lo que va a ir colocándole. Como pueden observar. Entonces va a ir a hacer. Una serie de pasos. Que es. Irle. Vamos a guardar. Primero. En ListFiles. De donde son esa información. Una lista. ¿Verdad? Luego vamos a ir colocándole. SetNames. Es decir. Va a extraer la información. De como se llama esto. Y va a ir luego. Leyendo la información. De cada uno. De esas. De esa lista de archivos. En Files. Que es mi lista. Y lo que hace. Y lo que vamos a hacer ahora. Y lo vamos a guardar. En un solo archivo. Y entonces vamos a ver. Que es lo que. Pasó. Y aquí tenemos. Podemos observar entonces. La respuesta final. Que tengo. FileName. Que es lo que les mencionaba aquí. En el mapeo. El ID. Identificador. X y Y. Y aquí como podemos observar. Las primeras. Informaciones. Son. Bueno. 19. Más bien. Que había dicho 14. Pero son 19. ¿Verdad? Son 38. Las primeras 19. Son. De ejemplo. Hasta 10. De ejemplo 1. Podemos observarlo. Y de ejemplo 2. La siguiente 1. Así es entonces. Como leo. Muchísima información. Proveniente de diversos. Archivos. Que pueden tener. El mismo nombre o no. O una parte. Raíz. ¿Verdad? Esencial. Y. También puedo añadir. De la proveniencia. De cada una de esas informaciones. ¿Verdad? Utilizando para la biblioteca. Pure. En el otro caso. Simplemente utilizando. Read Excel. Read R. Y. By Rouse. Con. Un player. Esto es simplemente. Entonces algo muy sencillo. Pero de mucha utilidad. Para muchas personas. Incluso para ti. Gracias. Vemos.